Música Tenus es una empresa responsable desde su creación cuando arrancó Operaciones acá en El Salvador ha venido realizando varios programas de responsabilidad social empresarial de hecho destinen una fuerte cantidad de dinero para buenas prácticas a continuación se las detalle Dar en el lugar donde vivimos es la política de responsabilidad social empresarial de Telus El Salvador cuyos pilares son la niñez y adolescencia en temas de educación, salud y prevención de violencia así nos cuenta Fiorella Amaya, gerente de RSE, de uno de los call centers más grandes del país Un eje transversal en todos nuestros programas es la educación y también el voluntariado corporativo Telus trabaja de la mano con organizaciones sin fines de lucro para apoyar a las comunidades de hecho tiene un comité de inversiones comunitarias que desde que se creó en 2012 invirtió más de medio millón de dólares en 79 proyectos Las organizaciones nos hacen una propuesta, este comité la revisa, en una sesión privada votan y seleccionan aquellos en los que creen que vamos a tener un mayor impacto y mayor alcance en El Salvador para las comunidades más necesitadas Fiorella nos cuenta que solo este año destinaron 100 mil dólares para apoyar 12 proyectos comunitarios liderados por ONGs, pero ¿cuáles son los criterios técnicos para elegirlas? Para nosotros es muy importante que esta organización sea de base, que esté cercano a las comunidades de El Salvador, el segundo criterio es el número de beneficiados, buscamos un balance entre la cantidad de dinero que estamos invirtiendo y el número de personas que vamos a impactar Una de las organizaciones beneficiadas fue Cruz Roja Salvadoreña, que recibió 6 mil dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento de los servicios de salud en una de sus clínicas que atiende hasta 200 personas diarias. El dinero sirvió para equipar las áreas de odontología, curaciones y esterilización. La idea es mejorar y ampliar la atención para los pacientes. Así nos comenta Eduardo Moisa, jefe de movilización de recursos de Cruz Roja. Nosotros tenemos esta clínica que son precios súper accesibles, por ejemplo, la consulta cuesta un dólar. Un dólar y las personas pueden llegar a hacerse limpiezas, retiro de piezas dentales. Ahí es un tiempo de respuesta bastante rápido. Así como Cruz Roja, varias organizaciones concursaron para los fondos. Fiorella explica que Telus tiene un sistema de medición a través del Comité de Inversiones Comunitarias. Una de las cosas que hacemos es que visitamos a todos los proyectos. Hacemos visitas de campo previas para confirmar la necesidad del proyecto y posteriores cuando ya hemos entregado la donación. Telus El Salvador no solo financia proyectos de ONGs que estén enfocadas en sus políticas de buenas prácticas, sino que tienen campañas internas donde empleados, en calidad de voluntarios, enseñan inglés con enfoque en atención al cliente, a jóvenes de escasos recursos que estudian en escuelas públicas. Anualmente la compañía destina más de 300 mil dólares anuales a sus programas de buenas prácticas con el fin de cambiar vidas. El voluntariado es el corazón de la responsabilidad social empresarial de Telus. De hecho, su próximo evento será el 10 y 11 de noviembre, donde se espera que participen más de 1.300 voluntarios desde la alta gerencia hasta ordenanzas para construir un centro de atención para niños y adolescentes que estará ubicado entre la Comunidad del Progreso y la residencial Los Cipreses en Santa Tecla. El proyecto se realizará con el apoyo de la Alcaldía Municipal, con quien se espera beneficiar a unos 2.000 jóvenes a partir de febrero del 2018. Según dijeron, construirán tres aulas para enseñar inglés, sala de cómputo, cocina y estacionamiento. Y a continuación quiero detallar algunos consejos que, por muy mínimo que parezcan, pueden hacer un cambio significativo para cuidar el medio ambiente. Primero, lo que debe de hacer es apagar las luces que no utilice. Reduzca el uso de automóvil, puede ir a la tienda o al mercado a pie. Consuma alimentos de temporada que requiera el uso de menos energía. Siembre un árbol o súmese a las campañas para hacerlo. Trate de disminuir el uso de plástico. Aproveche la basura orgánica. Convertir los desechos orgánicos en abono permite el cultivo de plantas en estado óptimo. Riegue sus plantas por goteo, y no en grandes cantidades. Recicle todo y finalmente reduzca el uso del aire acondicionado. Veamos un poco las buenas prácticas a nivel internacional y es que la empresa Volvo está realizando varias cosas. Primero, sí, innovando con los términos que pueden reducir las emisiones CO2, ahora se habla entre 20 y 100 por ciento. Con este enfoque firme en nuevas tecnologías energéticas para vehículos a gas, Volvo Trucks reduce el impacto climático en las operaciones de transporte pesado regional y de larga distancia. Nicaragua se convirtió esta semana en el país 169 en adherirse al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Así lo afirmó un portavoz de la ONU, quien dio con beneplácito esta medida. Ahora Nicaragua deberá establecer medidas para la reducción de la emisión de gases del efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas de cara al calentamiento global que se aplicará para el año 2020, cuando finalice la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto. Y según la lista roja de ecosistemas de Colombia, que estamos hablando de un estudio elaborado por la Universidad Javierenia y Conservación Internacional de Colombia, el 46% de los ecosistemas de todo ese país se encuentran en una categoría de peligro crítico o peligro. Estamos hablando de las dos clasificaciones más altas de amenazas antes que se declare en colapso. A pesar que estos 38 ecosistemas solo representan el 10% del territorio nacional, a las autoridades y a las empresas les preocupa, pues se ven afectadas las regiones del Caribe, Amazonia y Orinoquia. Bueno, vamos a esperar qué hace el gobierno colombiano y las empresas para tratar la manera de mitigar este problema o al menos disminuirlo. Con este reporte regreso nuevamente con ustedes a los estudios. Nos vemos nuevamente el viernes con más hechos que tienen que ver con buenas prácticas. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.